Hola amigos de HVAC, hoy vamos a hablar sobre el nuevo análisis clínico HVAC Wireless. ¿Sabías que la espectrofotometría es una técnica altamente eficiente para medir la composición química de los planetas? Hoy ya se encuentra en HVAC para medir tu organismo. Con este examen tendremos una vista general de tu composición corporal, así como de vitaminas y minerales. Cuando observamos a alguien que está envejecido prematuramente, notamos que tiene demasiadas arrugas, bolsa bajo los ojos, piel amarilla manchada. Se nota con falta de energía, no duerme bien y se le olvidan las cosas. El mismo proceso de oxidación externo está pasando inadvertido en tus órganos internos, deteriorando tu salud silenciosamente. Con el análisis HVAC que utiliza la espectrofotometría para medir minerales, vitaminas, metales pesados y nivel de envejecimiento de tu organismo de forma rápida, eficiente y sin dolor. Analizaremos carencias y excesos de 21 minerales, como el calcio, magnesio, fósforo, yodo, hierro, litio, etc. También deficiencias de vitamina A, C, E, B6, B12, D3 y ácido fólico, B9. También presencias y nivel de daño de metales pesados, el estrés oxidativo y tu capacidad antioxidante. La calidad y elasticidad y fragilidad de la piel, también la cualidad y caída de uñas, flexibilidad de articulaciones, reparación de tejidos y la capacidad de eliminar toxinas. También el estado de envejecimiento celular de tu organismo. Adicionalmente, realizamos el examen CardiCheck e InBody para analizar la función cardiovascular y corporal en cuanto a porcentaje de músculo, grasa, agua corporal y minerales en cada parte de tu cuerpo. HVAC Wellness, la combinación de tres análisis en un examen de 45 minutos. ¿Conoces tu organismo? Te invitamos a conocerlo. ¡Gracias!